Hola, que el Señor os bendiga. Quería contar que hoy en Instagram me ha hablado un matrimonio y yo no sé quién son. Y me hablan y me dicen que le enseñara a mi padre una cosa que se alegraría verla. Y digo, ¿de qué conoce a mi papá? Resulta que mi padre fue pastor, fue siervo. Y presentó al Señor a estas dos criaturas que estáis viendo tan bonitas. Una niña de dos meses y un niño de tres meses, como estáis viendo. Y claro, veo la foto y digo, ¡ay, mi papá, qué joven! Aquí es cuando él era siervo, qué bonito, presentando a los dos niños, ¿no? Pero es que ahora resulta que veo una foto de estos dos niños grandes, en grande ya con mi edad más o menos. Y mirad, Dios los unió con lazos de amor a los 21. A los 22 se casaron. Y a los 30 ya hicieron una familia hermosa. Esto es para que veáis que el Señor tiene guardada a esa persona que es para ti desde que tú naciste. Esa persona ya fue elegida para ti. Todo llega. Y uno de ellos son ellos. Y nada, que este matrimonio lo siga bendiciendo el Señor mucho. Ha sido algo muy bonito. Algo que tenía que compartir porque es precioso.